...de unas vacaciones en paz. Acaba de aterrizar en el aeropuerto de Sevilla... ...su nombre es Mo... ...y tiene una familia que le aguarda emocionada... ...la primera etapa ha sido recoger los pases de la piscina... ...y esta es Vanessa, la madre de acogida de Mo... ...es su primera experiencia y no puede ocultar su alegría. He visto una llegada hace un momento en el que... ...muy emocionante... ...porque su carita de cansancio, de alegría... ...y a mis niños y la verdad que muy bonito. Tenemos mucha ilusión en que venga pues un niño... ...una niña saharaui... ...para hacerle feliz el tiempo que podamos. Mo viene a pasar el verano alejado... ...de las altas temperaturas del Sáhara... ...a incrementar su alimentación en verdura... ...y sobre todo a pasarlo en grande. Somos Mojaldi. ¿Y cómo ha sido tu viaje, Mo? Bien. ¿Bien? Muy bien. ¿Y ahora tú? ¿Contento, feliz? Sí. Porque me gustan mucho los niños saharaui... ...y me da mucha ilusión tenerlos como un nuevo hermano... ...o hermana. Porque me da mucha alegría... ...y me encantaría tenerlos... ...tener hermanitos igualitos. Que me gusta que vengan los niños saharaui. Pero los niños son los mejores anfitriones... ...pese a las barreras del lenguaje... ...el juego es un idioma universal. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!